Ahí es esa voz potente que tiene él para hablarnos. Aquí estoy, aquí estoy. Buenas tardes. Hola. Ahí es esa voz potente que tiene él para hablar. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, está bien rico. Ya quería que siguiera lloviendo. Ya me iba yo a ir a la cama. A darse una bautizadita, ¿no? Con el agua del cielo. Sí, también es rico. Es antojable, la verdad. Sí. Ahora yo soy el culpable. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Por qué es culpable? ¿Por qué culpable? Dice Olquita, pues ya estoy igual que Alex. Ahora soy el culpable que te hable. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Alex, ya estamos con Gloria, Gloria y Gloria. Sí, o sea, hasta mi esposo cuando me escucha dice, no hombre, dice, ustedes, ustedes van a volver, van a, van a volver bien loca Gloria, dice, porque todos quieren, o sea, todos quieren hablar, dice, todos quieren comunicación con ella. Es que estamos, estamos, estamos como los, 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 los niños, los hijos que dicen, mamá, mamá, mamá. Así estamos todos con Gloria. No, sabes qué pasa, que tenemos, realmente es poco tiempo que convivimos, ¿me explico? Porque o estamos en la oración o estamos en la formación, entonces, cuando ya queremos decir algo fuera de eso, realmente es poco tiempo. Se recuerda que yo le dije, Gloria, cuando iniciamos, que empezaron, o sea, a aumentar una persona a otra, y le digo, no, pues al rato ya no le vamos a decir Gloria. Gloria, ¿qué le dije? Al rato no le vamos a decir mamá, porque escuche ahorita, Gloria, Gloria, de repente sale Elia, Elvia, Gloria, y sigue otra, y así estamos. Entonces, es como un contagio de, de que dije yo, al rato no le vamos a decir Gloria, yo creo que al rato le vamos a decir, mamá, mamá, y pues atiéndanos. Oye, Oguita, pues me diste una idea, me va a encantar la idea, porque entonces eso me da permiso de decir, mi hijito, o te aquietas o te vas a la esquina. Ándale. Castigados. Ahora sí, ya. Vamos a ver castigos. Castigados. No, hombre. No, pero. Bienvenido a todos, Gloria, al señor Víctor, a Elena, a Rocío, un buen rostro, Olga Livares, Nancy, Yanet, desde Colombia, ¿tienes una hija? Amariz. Ándale, Gloria. ¡Yay! ¡Yay! Tiene una hija ya. ¡Yay! ¡Ay, qué hija! ¿Oye, Nancy Yanet es de Colombia? Sí. Buenas tardes, sí señor, aquí desde Colombia, bienvenidos todos. Cuando quieran, como quieran, a la orden aquí en mi apartamento. ¡Guau! ¡Ay, gracias! ¡Qué padre! Nancy, no sabes lo que acabas de decir. No sabes lo que te, el problema es que te acabas de meter. ¡Ahí está! Ya les cuento, antes de que iniciara la pandemia, hace como unos dos años, vino un joven de México, compañero de estudio de mi hija, que se conocieron en Argentina, y pasamos bien. Entonces, bienvenidos. ¡Ay, Gloria, ándele! ¡Una misión por allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya la tenemos! ¡Ay! ¡Ay, mi hija! ¡No será Nancy! Llevarle el abrazo de todos. Y no es una, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muy bien esto! Escuché que alguien también tiene familiar aquí en Colombia, escuché, o me pareció. Sí, tenemos una hermanita que se llama Nancy. Sí, tenemos una hermanita en Colombia. ¿Otra, otra Nancy? ¡No! ¡No, no! ¡Una que se conecta aquí a la Divina Misericordia! ¡Ah, o sea, yo! ¡Nancy, ten cuidado con estas villas! ¡Ja, ja, ja, ja! Están gozando. A Sandra de México, pero no se ha conectado. También Sandra es de México. Ella se conecta desde México. ¿Verdad, Rocío? Rocío Romo, desde Zacatecas. ¿Se conecta esta Sandra? ¿Verdad, Leslie? Sí, Sandra es de Zacatecas. De Jalpa, Zacatecas. Y Perla también, nomás que Perla vive aquí. Sí, escuché una voz de un niñito, una niñita. Gloria, hoy es chiquito. Sí, te saludó un niño, Leti. Emily. Una niña. Gloria, ¿cómo te llamas? Emily Vázquez. Oh, es una niña. Emily, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años? Ay, qué hermoso. Nuestra hermanita menor. Y hay más niños, los hijos de Patti, la hija de Chayo, hija de Gloria, que van a participar hoy en el resto de la coronilla. Y también los hijos del señor Víctor están aquí. Así que, bienvenido a todos los niños. Gloria, tiene muchos niños. Y tiene chiquitos también. Y nietecitos, ¿de qué tal? Ajá. Oye, entonces, oyes de niños. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mira. A ver, niños, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, de Víctor. Buenas tardes. A ver, ¿dónde está Nadia? ¿Dónde está Nadia? Aquí estamos nosotros presentes ya, hermanas. Muchas gracias, Víctor. Este, Leti. Mande. Nadia es bien vergonzosa. Bienvenida. Hola, buenas tardes, María. No, pero está escondida. Oh, y las hijas de Pati, ¿dónde están las hijas de Pati? No, Leticia, nuestras hermanitas chiquitas. Ay. Me gustaría que, me gustaría que los niños, si tienen una petición, que pongan hoy sus peticiones los niñitos. Sí, guau. Emily, ¿quieres pedir por tu, tienes una petición para Dios, que es nuestro papá, y nuestra madre, nuestra virgencita, quieres pedirle algo, Emily? ¿Y por mi papá? ¿Por tu papá? ¿Y por quién más quieres pedirle a Dios? Hermanos. ¿A otros hermanos? ¿Quién más? ¿Por mí? Por mí. Déjeme por ti. Por ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Emily. Un abrazo. Yo quiero pedir una petición. Sí, ¿por quién vas a pedir? Pues yo pido. Por mis abuelitos, y por mi papá, y mi mamá, y mi hermano, y por los sacerdotes. ¿Por quién más, hija? Por mi tío Jaime. Amén. Amén. ¿Cómo te llamas tú? Clarisa. Clarisa. ¿Y tu hermanito cómo se llama, Clarisa? Francisco. Francisco. Muchísimas gracias. Y Beatriz. Y Beatriz. Beatriz. ¿Y le das gracias a Dios que cuida a tu familia? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo le dices a Dios? ¿Qué? ¿Cómo le dices a papá Dios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le dices a papá Dios? Te pregunta. Por. Que me cuide a mi familia. Amén. Muchas gracias, Clarisa. De nada. Gracias. Pati, tus hijas quieren poner peticiones o hay niños, si hay más niños, que un niño quiera poner sus peticiones, adelante. Aquí tengo a, 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 a ver. Diana, o, ¿cómo se llama las chicas, Pati? Ah, mía y Diana. Diana. Yo pido por todos los monaguíos y sacerdotes y catequitas. Y yo pido por mi familia y mi mamá y mi papá y mis hermanas. Yo, yo, yo soy Sofía y yo quiero que todas las familias estén felices y que mi mamá estén muy felices y eso. Gracias, Sonia. Gracias, Diana, mía y Ana. Otro niño que quiera poner sus peticiones antes de empezar. Hemos escuchado a los jovencitos. Rocío, ¿tu hijo no quiere, Ángel? No quiere, le tienes muy chiviado a él. Gloria. Cuando no debe. Gloria, no estás grabando que los niños. No te apures, pero ya estaba en YouTube. Ay, qué lindo, los, las caritas de esos angelitos, tan hermosos. Pues bienvenidos a todas las familias y en el día de hoy nuestro rezo a la coronilla es por todos los trabajadores, en especial hoy pues estamos celebrando a Día de San José, que es patrono de todos los obreros del trabajo. Y también estamos empezando mayo, Día de la Virgen, mes de la Virgen María. Entonces es mayo, Día de la Virgen María, todo el mes de mayo. Y pues vamos a pedir por todos los que trabajan por la paz, por todos los que trabajan por los valores de las familias, por todos los que trabajan por la dignidad, por todos los que trabajan luchando por la vida, por las leyes, por todos los que trabajan y salen a llevar el Evangelio, por todos los que trabajan por los derechos de la humanidad y por los que trabajan por la santidad. También pedimos por todos los que están buscando algún trabajo en la familia, que se han quedado desempleados. Ponemos todas esas peticiones ante nuestro Señor Jesucristo. Y también pedimos por todos estos niños que nos van a acompañar en el día de hoy a rezar el rezo de la coronilla por ellos, por sus familias, por sus amiguitos, sus primos, sus tíos, sus abuelitos, sus papás, sus maestros de la escuela, sus maestros que les dan catecismo. Pedimos por todos, también pedimos por todos los que trabajan por la salud, por los bomberos, por los médicos. Pedimos también por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, por los seminaristas, por todos los monaguillos. En este momento nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu sopro disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de amor y de la misericordia, que enfundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma a mi alma el bien, dándola la perseverancia irresistible. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para las batallas. Oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios que penetra mi ser en su totalidad y me da con la vida divina Trina y me confía en los secretos de tu esencia divina y unida a ti de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos a nuestra madre, madre de la misericordia, que nos proteja, que nos cubra, que nos abrace con su bendito manto lleno de ternura y de amor. Oh María, madre y señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos. Oh mi madre, cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de esa del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio. Oh mi madre mía. Oh María, virgen inmaculada, tómame bajo tu protección, más especial custodia la pureza de mi alma, de mi corazón y de mi cuerpo. Tú eres el modelo y la estrella de mi vida. Oh dulce madre de Dios, sobre ti modelo mi vida. Tú eres para mí una aurora radiante. Almirada, me sumerjo toda en ti. Oh madre virgen inmaculada, en ti se refleja para mí el rayo de Dios. Tú me enseñas cómo amar a Dios entre tormentas. Tú eres mi escudo y mi defensa contra el enemigo. Oh virgen radiante, pura como el cristal, toda sumergida en Dios. Te ofrezco mi vida interior. Arregla todo de manera que sea agradable a tu hijo. Oh madre de Dios, oh madre de Dios, santísima madre mía. Tú ahora eres mi madre de modo más particular. Oh María, madre mía, amadísima, dirige mi vida interior de modo que sea agradable a tu hijo amado. Amén. En estos momentos vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. mes de mayo. La florecilla que deposito a los pies de la Santísima Virgen en mayo es la de ejercitarme en la práctica del silencio. diario 1105. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios. primero de mayo. Cuanto más luz irradia en su torno y llega más lejos. Diario 1601. Te damos gracias Señor por este día. Te damos gracias Señor por este momento. Te damos gracias Señor por estos niños que van a rezar. junto con nosotros por sus padres, sus familias, sus abuelitos, sus tíos, sus hermanos. Te damos gracias Señor porque eres un padre que nos amas tanto. Te damos gracias Señor por nuestra madre María. En el día de hoy ofrecemos esta coronilla por todos los trabajadores, por todos los obreros, especialmente por este día que es dedicado a San José Obrero, Obrero Patrono de los Trabajadores. Te pedimos por las almas del purgatorio, por todos los que van a morir en el día de hoy, por todos los que están agonizando en este momento. y te damos gracias por tu misericordia infinita. Amén. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espírate Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mal de mi psicoria se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insundable, mi psicoria divina abarca el mundo entero y de la mente sobre nosotros. Oh sangre y agua que aportas del corazón de Jesús como la fuente de mi psicoria para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que aportas del corazón de Jesús como la fuente de mi psicoria para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que aportas del corazón de Jesús como una fuente de misericordia por nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, regalos de tu reino. Pagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, pero no más a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y llévanos de todo mal. Amén. Dios de esa madre, llenes de gracia del Señor es contigo. Bendita Dios entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalas, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del suelo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó al tercero de los, de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida entera, interna. Amén. Tienes apagado el micrófono, Leti. Era Betty Cancino, no está Betty Cancino. Si no, empezaría a hablar Sí, sí está Betty. Betty es primera de escena. Perdón, no me habían avisado. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misterio de los otros entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Gloria Gutiérrez está o no está si no puedes alguien más que lo empiece nadie lo puede empezar y alguien que conteste un niño Gloria no está Rocío Buenrostro mis hijos si quieren pueden empezar ajá adelante nadie en la segunda Nadia contesta aquí estamos nosotros también igual si ocupas Rocío entonces tú harías la cuarta porque Perla tenía la cuarta está bien gracias ya espérame Leti Ay Roselenita permíteme Leti mientras puedes empiezo aquí está Chayo y Rocío Rocío Romo tus hijos Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión 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 Amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión teme misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión teme misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión teme misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión teme misericordia de nosotros y del mundo entero Por su olorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén Santo Dios Santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero Amén Amén. Misericordia mismos. Amén. Jesús. En ti confío. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. María, Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. San José, esposo de María. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a cada niño. Y en estos momentos vamos a hacer la oración para obtener la gracia de ser misericordioso con los demás. También vamos a pedir especialmente hoy a nuestro Señor Jesús que toque los corazones de nuestros hijos para que ellos siempre sigan perseverando. Sigan en ese amor de Dios. Sigan en ese amor de Dios. Y junto también a nuestra Madre Virgen. También los vamos a en el día de hoy a nuestra madre que siempre los cuide, los proteja cuando están en la escuela. que ella siempre interceda por ellos y los proteja de todo mal y de todo peligro. Y que siempre lleven ese amor de nuestra madre por su hijo amado que es nuestro Señor Jesucristo. Que ellos amen mucho a nuestra Virgen y a nuestro Dios. Pedimos por todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, por todos los niñitos que conozcamos. Quizás algunas son maestras de catecismo, pedimos también por esos niñitos, por todos los niños del mundo entero. Especialmente por esos niños donde en su hogar solo hay violencia, solo hay maltrato, solo hay injusticias. Donde en su hogar no hay amor. Que nuestro Señor llene sus corazoncitos de amor, de esperanza, de confianza. Pedimos por todos los niños del mundo entero. Oh Santísima Trinidad ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia. Deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo, y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas a ejercitar los tres grados de misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras, palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transformame en ti, porque tú lo puedes hacer todo. Amén. También nos están pidiendo oración por Claudia y por Estela. Y también ponemos en oración por todos los niños que van a tener exámenes en este mes de mayo. También por todos los niños que se están preparando para recibir el sacramento de la confesión, de la comunión, perdón, de la comunión y el sacramento de la confirmación. ¿Alguien quisiera compartir algo? Si no, haríamos un ejercicio. Y también nos están pidiendo por Emanuel. ¿Alguien le gustaría compartir algo? ¿Alguien le gustaría compartir algo? En el diario 284, vamos a leer y 286. Vamos a meditar. A reflexionar. Quizás algunos se han preguntado alguna vez ¿Cómo podemos ayudarle al Señor? ¿Cómo podemos ser ese reflejo? ¿Cómo podemos ser una luz en la oscuridad? En esa oscuridad que a veces vive nuestra propia familia. Nuestros hermanos. Porque me imagino que todos tienen un familiar que no cree en Dios. Que se ha alejado. Quizás porque tuvo una experiencia o la vida. Se ha alejado. Y vive en esa oscuridad. ¿Cómo poderle ayudar? ¿Cómo poderle ayudar? Con nuestras palabras. Nuestra oración. Nuestra acción. Tres maneras que el Señor nos enseñe. A ser misericordiosos. A ser misericordiosos. Con nuestra oración. Con nuestra palabra. O con nuestra acción. Pero sobre todo siempre pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Sin que se ofendan. Sin que piensen que los estamos forzando. Sino que esas palabras sean de amor. De esperanza. Aunque sea solo una palabra. A veces no necesitamos decir muchas cosas. Solo con una palabra. Oh Jesús. Ojalá pudiera transformarme en una neblina. Delante de ti. Para cubrir la tierra. ¿Se imaginan ustedes esa neblina? Que es transparente. Que es blanca. Pero es una neblina. Que va llena de luz. ¿Se imaginan esa neblina entrando en esos rincones? Que hay oscuridad. Esa neblina que va entrando. Llena de luz. Llena de esperanza. Para esos corazones. Afligidos. Llenos de dolor. A veces llenos de odio. De resentimiento. De amargura. Que seamos esa neblina. Que seamos esa neblina. Pero llena de luz. Que vaya entrando en esas oscuridades. Que vaya entrando en esas oscuridades. En esos rincones. Que el Espíritu Santo. Nos vaya guiando. Nos vaya llevando. Nos vaya enseñando. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿A quién decirle? Que el Espíritu Santo nos vaya llevando. guiando. 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 Entonces mi corazón sangra. Pidamos también por todas las personas. Que conocen a Dios. Pero que a veces. Le ofenden. Le ofendemos. Que no abusemos de su bondad. Él nos ama tanto. Que nos da tanto amor. Pero que no abusemos de esa bondad. No abusemos de ese amor. Y no seamos egoístas. Solamente. Quedarnos con ese amor. Sino que lo repartamos. A los que más necesitan. Especialmente. En nuestro hogar. A nuestra familia. Que el Espíritu Santo. Siempre nos guíe. En nuestras palabras. En nuestro corazón. En nuestra alma. Jesús misericordiosísimo. Jesús misericordiosísimo. Te pido. Por la intercesión. De tus santos. Y especialmente. Por la intercesión. De tu amadísima madre. Que te creó. Desde la niñez. Te ruego. Bendigas. A mi familia. A mis hijos. A mis hermanos. Que bendigas a las personas. Que he ofendido. Que me han ofendido. Que te. Que bendigas a todas las personas. Que sienten odio. Sienten rencor. Que se han alejado de ti. Que no creen en ti. Jesús. No mires nuestros pecados. Te pido. Por toda la familia. Especialmente. Por todas las familias. Del mundo entero. Para que en las familias. Haga el amor. Pero el amor tuyo. El amor que solamente tú nos puedes dar. Ese amor que no lo vamos a encontrar en ninguna parte. No lo vamos a encontrar en las cosas materiales. Si no lo vamos a encontrar. En la santa eucaristía. En los momentos de adoración. En los momentos de adoración. En los momentos de oración. En los momentos. Que estamos contigo Señor. En nuestro interior. Bendice a todas las familias. Especialmente. A los hombres. A las mamás. A los papás. Para que puedan. Guiar. A sus hijos. A sus hermanos. En este caminar. Y en esta perseverancia. Guianos con tu espíritu santo. Nuestra mente. Nuestras palabras. Y te damos gracias Señor. Porque nos tienes reunidos aquí en este momento. Te damos gracias Señor. Por tu amor infinito. Te damos gracias Señor. Por nuestra madre María. Que nos la has dejado. Para que nos siga enseñando. Cómo amarte. Y que siempre demos ese sí. En tu voluntad. Que confiemos en tu voluntad. Caminemos en tu voluntad. Vivamos en tu santa voluntad. Amén. Alguien le gustaría compartir algo. Dar gracias. Y les doy gracias a cada uno. Por su perseverancia. Gracias. Por dar ese sí. Que a veces yo sé que algunos. Es un poquito difícil. Batallan para conectarse. Pero siempre hacen lo posible. Que a veces se quedan sin internet. Pero hacen lo posible. Confiando en el Señor. Y dando ese momento al Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Alguien le gustaría compartir o dar gracias. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Este. Yo le doy gracias a nuestro Señor. Por tanta misericordia que ha tenido hacia. Hacia nosotros. Hacia mi familia. Y gracias Padre Todopoderoso. Porque este año. Este. Hoy estoy de cumpleaños. Gracias mi Señor. Por el regalo de la vida. Este. Y es inolvidable. Me quería aguantar sin. Darle gracias a mi Señor. Pero es que es inolvidable. Porque nunca lo había. Pasado así desde la mañana. Bien acompañada. Con ustedes. Y a mediodía. Y ahorita. Y todavía nos falta. Y gracias Padre Todopoderoso. Bendito y alabado seas mi Señor. Bendito seas Señor. Tanta misericordia que tienes. Hacia cada uno de nosotros. Nada más te pido mi Señor. Esa gracia para seguir. Para seguir. Para no. No bloquear. Para no desviarme. De tu camino Señor. Bendiciones a todas. Gracias. Felicidades Pati. Feliz cumpleaños. Y felicidades a todos. Los que estén cumpliendo. De sus hijos. O algún aniversario. Felicidades a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le doy gracias a Dios por este nuevo día. Y pues gracias porque nos permite disfrutar de esta lluvia. Pues más que nada gracias a nuestra Señora y a mamita María. Porque intercebo nosotros. Gracias por este precioso regalo de la vida. En la cual puedo disfrutar hoy este día con mi familia. Igual a todos. El Señor les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Un caballero que quisiera decir algo. Un padre de familia. O alguien. Especialmente hoy que estamos celebrando a San José. ¿Algún hombre quisiera decir algo? Dar gracias. ¿Cómo es de perseverar en ir acompañados rezando el rezo de la coronilla o el santo rosario? ¿Cómo han ido sintiendo ese amor de Dios? Ese amor de nuestra madre que siempre nos va guiando. Nos va enseñando cómo ir amando más a su hijo. Ir dando ese sí. A confiar en él. A confiar en su voluntad. Buenas tardes Leti. Yo no estoy Carolina. No soy un hombre. Pero yo quiero dar gracias a Dios nuestro Señor. A nuestra Santísima Madre. A nuestro Señor San José. Por este esposo tan lindo que mi Padre Dios me ha mandado. Porque él ha sido para mí. Para mis hijas. Como nuestro Señor San José. Fue para mamita María. Nuestro niñito Jesús. Que siempre cuida de mis hijas. De mí. Y es un hombre que lo admiro mucho. Lo quiero mucho. Le doy gracias a Dios. Por mandarme un esposo tan lindo. Gracias Señor. Amén. Muchísimas gracias Carolina. Y seguimos pidiendo y orando por todos esos hombres de familia. Que siempre apoyen a sus esposas. A sus hijos. Siempre los vayan guiando en este caminar. Que los amen con amor. Y los guíen con amor. No porque son los hombres. Son los que. Yo soy el que dirijo. Yo soy el que. Tienes que obedecer. Sino que lo haga con amor. Camine con su esposa. Con sus hijos. Confiando en el amor. Y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien más quiere compartir. Si no nos vamos a ir preparando para este santo rosario con nuestra madre. Para que nos siga guiando. Llevando de su mano. Bajo su manto. Con tanto amor y con tanta ternura. Amén. Señor Ale. Señor Juan Patino. No sé si usted también. Señor José. Quisieran decir algo. O les da pena. No sé si haya otro hombre. Que nos acompañe. Si no. Si no está bien. Les doy gracias a cada uno de ustedes. Y gracias. Y nos seguimos manteniendo. En.